En Buenos Aires celebramos, bueno yo estaba ahí con el Gobernador y estaba la Ministra de Producción y Ambiente, Castiglione, en Osuaya y se pudo celebrar este convenio que viene a formalizar una actividad que venimos llevando adelante hace más de un año con la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil que hizo una experiencia a emular en la provincia con una escala que es muy asible para nosotros también y que demuestra que esto se puede hacer en mucho tiempo la economía del conocimiento sigue siendo agenda pública y justamente tiene pleno empleo, hay 10.000 trabajos en la Argentina esperando por personas que puedan desarrollarlos y esto tiene que ver con la informática, con el Big Data con la posibilidad de además en la provincia prontamente contar con una mejor conectividad y eso va a desarrollar y abrir muchas posibilidades por eso es importante trabajar también con un modelo tal como lo trabajó Tandil y que hoy tiene a grandes referentes de esta industria empleando a su gente y eso es lo que pretendemos para Tierra del Fuego Sin duda este tipo de convenios, Ministra, lo que buscan es justamente ampliar el trabajo en este sentido, ¿no? Sí, lo que pretendemos es que nuestros jóvenes en la provincia puedan acceder a esos puestos de trabajo que además tengamos un modelo para formar también a los jóvenes y a las nuevas generaciones, ¿no? Esto implica un trabajo que también estamos haciendo con las escuelas que estamos haciendo con la Fundación Sadowski a quienes llegamos también por Cepit, por la empresa Globant y otras tantas empresas que se van sumando a este desafío que ya tiene tránsito en la provincia y que va a hacer que nuestros jóvenes consigan mejor empleo que además esto implica una apuesta grande a que sean formados en inglés esto es un desafío que tiene nuestra provincia para que desde edad temprana puedan aprender el inglés como uno de los lenguajes tan importantes como la programación que es lo que van a desarrollar Gracias por ver el video ¡Gracias!